Me pasa puta que estoy flujendo, lo agarro que la pasa que lo estoy detrujendo Me está detrasciendo, yo estoy diciendo, mira como vejo que la pasa que lo estoy detrujendo Yo te he cambiado, ¿qué dices, cabrón? Si yo no me traigo en la competición ¿Sabes que me deja esta puta de mierda? Me pasa puta que estoy flujendo, lo agarro que la pasa que lo estoy detrujendo Me está detrasciendo, yo estoy diciendo, mira como vejo que la pasa que lo estoy detrujendo Yo te he cambiado, ¿qué dices, cabrón? Si yo no me traigo en la competición ¿Sabes que me deja esta puta de mierda? Me pasa puta que estoy flujendo, lo agarro que la pasa que lo estoy detrujendo Me está detrasciendo, yo estoy diciendo, mira como vejo que la pasa que lo estoy detrujendo Yo te he cambiado, ¿qué dices, cabrón? Si yo no me traigo en la competición ¿Qué pasa, puta que estoy fluyendo? Lo agarro que en la base que lo estoy destruyendo. Me está detrayendo, yo estoy diciendo, mira como veo que en la base que lo estoy destruyendo. ¿Qué pasa, puta que estoy fluyendo? Lo agarro que en la base que lo estoy destruyendo. Me está detrayendo, yo estoy diciendo, mira como veo que en la base que lo estoy destruyendo. ¿Qué pasa, puta que estoy fluyendo? Lo agarro que en la base que lo estoy destruyendo. Me está detrayendo, yo estoy diciendo, mira como veo que en la base que lo estoy destruyendo. ¿Qué pasa, puta que estoy fluyendo? Lo agarro que en la base que lo estoy destruyendo. ¿Qué pasa, puta que estoy fluyendo? Lo agarro que en la base que lo estoy destruyendo. Me está detrayendo, yo estoy diciendo, mira como veo que en la base que lo estoy destruyendo. ¿Qué pasa, puta que estoy fluyendo? Lo agarro que en la base que lo estoy destruyendo. ¿Qué pasa, puta que estoy fluyendo? Lo agarro que en la base que lo estoy destruyendo. ¡Gracias!